Evaluación de la fabricación de hormigón a base de la cascarilla de arroz para la construcción de casas en zonas de bajos recursos. ¿Muchos edificios a nuestro alrededor? El cemento es el principal material en su construcción. Si bien tiene una alta producción en el mundo y en el Perú, tiene un alto impacto negativo en el ambiente por las partículas que emite su proceso de fabricación. Fuera de esto, los desastres ocasionados por las lluvias del niño costero en la zona norte del Perú han dejado sin hogar a muchas familias. Además, otro problema actual es que la merma de cascarilla de arroz que genera su alta producción es botada y quemada al ambiente. A todo esto presentamos la alternativa de solución de hormigón a base de cascarilla de arroz para la construcción de casas en zonas de bajos recursos de Piura, que reducen el uso de cemento en el hormigón, aumentan la resistencia del material y le dan un uso a la cascarilla de arroz que se desperdicia. Así es como un desperdicio pasa de ser un problema a una solución. Gracias. CREATED USING PALTOON CREATED USING PALTOON